Una jornada larga, Roberto, hoy. Bueno, Carlito, sí, gracias por estar el día, arrancó temprano hoy, porque es lunes, y los lunes, viste, que son días complicados ya de por sí, si le agregás es un remate feria, más todavía, porque... Sí, hoy me dijiste que es muy lunes, pero bueno... Sí, son esos días que vos arrancás y decís, bueno, tenemos remate, y te entran a llamar por teléfono, ¿qué te dicen? Hoy se me complicó tal cosa, no puedo comprar, hoy no sé qué, si tengo el frigorífico lleno, no me mandé las vacas, no sé qué, pero tengo las vacas encerradas, viste. Todo esto tiene una gestión de ida y vuelta y un montón de cosas, pero bueno, como siempre lo hacemos, tratamos de estar presentes, vigentes, y bueno, de una manera también a la gente hay que cumplirle. La zona está crítica, vos lo ves, la gente viene y se aliqueló, ve la seca que viene y se aliqueló, se asombra. Recién le decía a un colega tuyo, acá lo importante es que llevan 50 milímetros generales, urgente o 100 milímetros, entonces le cambiaría la cara al campo, y por ende le cambiaría la cara a la gente. Normalmente no llueve pasto, pero vos en 15 o 20 días tenés pasto, tenés pasto. La gente puede aguantar algo más, puede especular con algo, puede hacer algo distinto. Así es sencillamente hablar de que estás comprando algo para encerrarlo, pero en el campo, está todo seco, pelado. La recría que nosotros hicimos toda la vida con la hacienda campo, hace seis meses que no la tenemos, tenemos la hacienda encerrada, y bueno, también es cierto que te agarra un año que no tenés reservas, como las que pretendías, porque la cosecha fracasó, porque no llovió, por la seca, es una cadena de cosas. Y bueno, hay un montón de gente complicada, lamentablemente. Sencillamente yo digo, los valores podrán ser menores si querés, porque es muy difícil agarrar buena producción con buen valor. Si tenés buena producción, generalmente no tenés buen valor. Si tenés mala producción, tenés buen valor. Pero yo me quedo, yo en lo particular me quedo, con buena producción, aunque valga menos, sencillamente ¿por qué? Y porque vos trabajás para eso, para producir. Entonces un aliciente decís, bueno, produce buen pasto, maíz, no sé, mis kilos de soja, mis kilos de girasol, bueno, llovió, el campo lo tengo lindo. Para ahí no vale el cultivo, pero vos lo ves de otra manera. Cuando vos tenés una paupérrima cosecha, y suben los cereales, porque no cosechaste nada, es como que tenés un castigo, ¿viste? Y el siguiente año que no produje nada, o no me llovió, en todo el año no tengo verano. Entonces yo me quedo con la producción siempre. Pero viene complejo, aparte uno estuvo revisando los tríos, la cebada. Este año es una cosecha floja, ya te lo digo, lamentablemente. Y bueno, estamos esperando que llueva para que haya, que se vaya almacenando un poco el agua para la humedad. Tenemos que empezar a sembrar el 1 de octubre, el 2, el 5, si querés. Girasol y maíz, maíz y girasol, está muy seco y es preocupante. Así que por eso a la hora de vender y a la hora de tener otra predisposición la gente, no porque no tenga ganas, sino sencillamente porque estamos todos en la misma tesitura. Al no haber campo y no poder retirar campo, se complica mucho hacerlo con grano porque es mucho más costoso. A pesar de todo lo que vos estás diciendo, digamos que el remate de hoy, desglosarlo en lo que fue el remate de la Expo Rural, con reproductores, pedrigues, gordos. A ver si coincidimos en que lo que se remató acá, creo que fue más fluido. ¿Cómo dividirías vos ese interés? Bueno, yo, nosotros de una u otra manera siempre los remates uno lo saca, uno lo saca el remate. Pero bueno, también es cierto que en la venta de los reproductores, bueno, a la gente le podrán gustar más o menos los toros. Pero vos veías una tribuna un poco apagada, volvemos lo mismo por campo, bueno, acá se ha vendido mucho toro. Este era uno de los últimos remates para nosotros, de vender estos 20 o 25 toros. También tengamos en cuenta que nosotros en Saligueró vendemos 500 o 600 toros en el año y acá hay 20.000 vacas de cría. O sea, es distinto si vos ponés acá a Guamí y a Alfalcina, que tienen 80 o 100.000 vacas, o 150.000 vacas. Entonces vos sabés que la reposición normal de toros te da bien para vender toros, el criador. Porque hoy el toro tiene mucho más efectividad que casi que la inseminación. O sea, la inseminación es un 50%, pero a la gente le gusta echar toros, y dar servicio a los toros más seguros. Entonces, bueno, pero hemos vendido muchos toros, estamos vendiendo el mes de mayo toros. Y bueno, también es cierto que a la torrada le ayudan mucho los plazos, eso le ayuda mucho la presentación. Hay un montón de cosas que viste a la hacienda y al toro, y a la vaquillona, que bueno, hoy no la tuvimos. En eso hay que decirlo también. Por eso diferenciaba yo el interés que hubo por el gordo acá y por la invernada, que se vendió rapidísimo. Sí, correcto. Sí, bueno, ya sabíamos que los remates de reproductores, cuando los reproductores son 6, 7 puntos, cuesta. Cuesta, Carlita, en cualquier lado que vayas, cuesta. Ya no ponés los precios vos, viste, ya entras en... Es un charrucho que hasta parece, es desgastante, viste, porque vos... Hay cosas que, por ende, hace... El 29 de agosto, hace 20 días atrás, dimos el remate de Iguanú. Y vendimos 60 toros y 200 vientres en una hora 40. Y era un toro atrás del otro, ¿o no? Sí. Vos estuviste. Bueno, y la presentación... Sí, venimos de Tremaría, de... Bueno, 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 pero de Szilardi, de remate, vos no estuviste en La Morena, en La Prida. El remate de La Morena en La Prida fue una hora y cuarto. Sí. 60 toros y 200 vientres, o sea... Pero claro, era otra presentación, otros plazos, otra cosa, viste. Bueno, hay un montón de cosas que juegan a favor. Los caballeros tienen que entender que... Que es... La producción de ellos en el año tiene que estar bien presentada, bien puesta, con buenas condiciones y con buen plazo. Eso no puede fallar. Algunos no lo entienden, otros son más duros. Esa es una realidad. Y bueno, si querés contar lo que viene a futuro de acá a diciembre, pongámosle. Bueno, nosotros tenemos el último remate, le damos otro remate en la Villaca. ¿Eso cuándo es? El 5 de noviembre. Creo que el jueves, jueves 5 de noviembre, estamos dando con la Villaca y la cabaña de Marquitos Alfonso de Miguel Riglo. Unos 50, 60 toros y unos 200, 300 vientres. Entre las dos cabañas. Ese es el último remate que damos del año. El 5 de noviembre que va a haber hasta un año de plazo también, para pagar. Ahí hay buenas condiciones y hay plazo, así que... Ese es el último remate que se sumó ahora, ¿eh? Se organizó ahora hace 20 días atrás. No estaba previsto. Pero bueno, para este año, no querían esperar el año que viene, querían darlo ahora. Así que bueno, lo estamos dando. Después ya no tenemos más remates de reproductores, hasta ese, que es el último del año. Y después vamos con todos los remates. Tenemos remate ahora el jueves, 18 en Torkin, remate aniversario, quinto aniversario, unos mil vacuno. Y después... Siempre en la Epo Rural. Sí, sí, siempre en la Sociedad Rural de Torkin. Y después ya arrancamos a partir del primero tuve en Pringles, después viene Caruel, después vuelve a venir Torkin, después viene Saliqueló y bueno. Son los 4 o 5 remates por mes que tenemos. Hasta fin de año. Bueno, así que la invitación está cruzada. No sé si querés agregar algo más. No, siempre un agradecimiento a toda la gente que trabaja en la empresa, a nuestros empleados, a la gente que nos acompaña en la feria, a la gente que labura, al transporte, a la municipalidad, al Senasa, a todos los que hacen posible que hoy un día de feria se pueda llevar a cabo, porque es un conjunto que se tiene que dar un montón de voluntades y mucha gente laburando, aunque no lo parezca, pero hay mucha gente atrás de esto. Y bueno, y hablar a los representantes, a los productores, a los clientes, a los amigos, a los compradores, a todos. Un agradecimiento especial el hecho de poder reencontrarnos todos los meses en un remate de feria habla de que comemos, que estamos bien y que tenemos salud y que es lo más importante. Bueno, y como siempre, nos gusta lo que hacemos. Correcto, Carlitos. Nos gusta lo que hacemos.